Nuestra Señora 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 hoy un renovado pentecostés es recibir esa fuerza de Dios. Y cuando Jesús es bautizado en la inmortal, recibe el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de valor. Y ese fue el inicio de la visión. Es decir, el Espíritu Santo es la fuerza, lo que nos impulsa para la nación. Así pasó en Jesús, así pasó en los apóstoles que estaban llenos de miedo y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, dejan el miedo, se transforman y salen de donde estaban en la casa, con las puertas cerradas, las abren y salen por las calles, por las plazas a anunciar el Evangelio. Es decir, se les quita el respeto humano, se les quita el miedo y con fuerza, con la fuerza del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, van a anunciar el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio.